Ya me siento muy bien. No me voltees a ver, linda. Se van a dar cuenta de lo solo a ellos. ¿Por qué volteas, Casilda? ¿A quién ves? ¿A nadie? No, es que pensé que iba a entrar uno de los enfermeros. Ay, Lía, no vuelvas a decir eso del enfermero porque ya se lo dijiste a Leonora. Se van a dar cuenta que es un pretexto y no lo vayas a componer, ¿eh? Porque va a salir peor. Mejor cállate. Calladita, te ves menos bellita. ¿Te sientes bien, Casilda? ¿Te quedaste muy callada? Es que me quedé pensando en mi hija. Esa es una respuesta magnífica. Ahora diles que estás triste. Estoy triste porque la extraño mucho. ¿Cómo está? Alejandreta está muy bien. Me muero de ganas de regresar con ella. Mira, iré a estar contigo, Leonora. Tú eres la hermana que siempre soñé tener a mi lado. Sí, qué bárbara, qué ingenio el tuyo, ¿eh? Bravo, mi casildita, bravo.